Música Música Solo yo iba a caminar sin saber a dónde ir Tota tierra iba a pasar un poquito y suerte iba a sufrir Música Música Me voy a caminar con el becho de mi mujer que me quedé Me acuerdo de los consejos de mis padres conmigo Música 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 Y mi obvia se casó